Hola, nosotros estamos haciendo un reclamo para los chicos desde hace más o menos un mes y medio desde que comenzaron la clase. La escuela tiene un transporte, el conductor se accidentó hace más de un mes y no tiene un reemplazo. ¿Qué pasa? Cuando mandan una solicitud para pedir un reemplazo de esa persona, desde La Plata no les dan respuestas. Entonces, hoy tuvimos una reunión a las 9 de la mañana con los docentes y nos dijeron que no hay transporte, que bueno, nosotros, algunos padres que podemos, hacemos lo imposible, traemos a nuestros chicos, están yendo de los 23 chicos, son 8 chicos los que van 8 o 10 a la escuela. Los otros chicos no están yendo hace más de un mes y medio. Ya la directora, las maestras nos dicen que hicieron los reclamos que no hay, que por favor empecemos a traerlos nosotros y que avisemos a los otros padres que van a buscar, a ver que buscan los medios de traerlos. Nosotros estamos reclamando un transporte para los chicos en la escuela especial, son chicos con capacidades diferentes. Queremos que por favor el intendente, el Estado, no sé quiénes son, el Consejo Escolar, que por favor nos den una ayuda, que nos consigan un transporte. Los chicos también tienen una propuesta que también es educativa, los jueves ir a la escuela de estética y no están yendo, nos dijeron que si podemos organizar, nosotros íbamos a hacer lo imposible para llevarlos. Pero queremos que se cumpla con lo mínimo, indispensable, que tiene que tener un chico de la educación y más los chicos de una escuela especial. que tengan la combi, que tienen que tener, no la están teniendo, no estamos teniendo respuesta en realidad. El establecimiento tiene una combi, lo que falta es el chofer, es un suplente y esto se tiene que hacer cargo el Consejo Escolar. El Consejo Escolar, lo que pasa es que no le dan, porque como esta persona no sé cómo es, cómo hacen cada uno sus tareas, no tiene un suplente, pidieron uno y no le mandan un suplente, le rechazan. No sé por qué, cuál es el problema, le rechazan el suplente a esta persona. Entonces, ¿qué pasa? No hay combi, no hay quien la maneje, o sea, la combi está, no hay quien la maneje. O sea, que nosotros pedimos que alguien del Consejo Escolar o alguien se haga cargo, que busque los medios, busque la forma de poder solucionar que el transporte, venga un transporte, no sé, que traigan una combi de algún lado, mediante municipio, para que los chicos puedan venir desde su casa a la escuela, porque no solamente vienen a la escuela, algunos como tienen psicopedagoga acá, los traen ahí, ella tiene el chico que vive desde más allá, pasando el carpincho, por ejemplo, que ustedes saben las distancias que hay. Y es imposible a veces traerlo, a veces lo traen en moto, con lo frío, es, a ver... ¿Y ahora en el frío? Ahora cuando venga el frío, ¿cómo vamos a hacer? No es la primera vez que ustedes tienen este problema, ¿no? No, no, el año pasado ya lo tuvimos. Dos meses estuvieron los chicos sin transporte, y cada tanto estaban, no sé, dos o tres días hacían paro de... ¿cuál es el paro de los... de ATE? Entonces no había transporte. Tampoco había, claro. Bueno, esperemos entonces que la situación se solucione, que le encuentren una vía de solución a esto, y que no tengan más este problema ustedes, porque bueno, no es la primera vez que les pasa. Yo les quiero agradecer muchísimo el que hayan confiado en nosotros para difundir esto. Hemos llamado a otros canales, un canal nos dijo que no, no podía ir, nosotros estuvimos en la escuela reunidos una hora más o menos ahí afuera, nos dijo que no podían, nos dijimos, bueno, vamos a ir a buscar a otros lugares, ustedes nos atendieron, la verdad, dijeron, bueno, venga, nosotros vinimos, algunos padres como pudimos llegamos. Vamos a seguir reclamando, vamos a seguir yendo, vamos a ir el martes al consejo escolar, vamos a seguir pidiendo porque esto es lo que le corresponde a los chicos, nosotros queremos que los chicos tengan educación y queremos que tengan su transporte como lo tienen que tener. Hay chicos que no pueden caminar por sus diferentes capacidades, entonces necesitamos que ellos tengan su transporte y no nos vamos a quedar quietos, somos más padres, lo que pasa es que acá vinimos a este grupo nada más. Queremos una solución, tener una solución. Por favor, pero inmediato, porque no queremos que manden una carta, que vean a ver, queremos una solución ya. Gracias.